eeeeh me prendo tu pero loco pero loco yo no juego yo aquí que iba a decir que estamos en gambis pero déjame eh que me quieres dejar en paz estabas en gambis por primera vez de mi canal bien pero dejadme ya en paz que quiero grabar el video para editarlo con Filmora ¿Quieres editar videos profesionales pero no tienes ni idea de como hacerlo? pues hoy te presento Filmora11 un editor de video espectacular y facil de usar de hecho una de sus nuevas caracteristicas es el modo instantaneo que simplemente eliges una plantilla arrastras todas tus fotos y videos y automaticamente te hace una edición profesional con transiciones, textos que tendras que personalizar y un montón de efectos por ejemplo mirar el que me hizo a mi y si el modo instantaneo se te queda corto Filmora11 por supuesto también tiene un modo de editor completo y profesional en el cual puedes ir agregando tus videos, tus emojis, tu música y si necesitas cualquiera de estos archivos para poder editar en Filmora tienes acceso a más de 10 millones de archivos que puedes agregar directamente a la línea de tiempo también vas a poder usar máscaras ondas de sonido compartir el proyecto online con otros editores e incluso subtitular un video automáticamente y convertir los subtítulos en texto y por si fuera poco ahora puedes hacer todo eso también en el teléfono con FilmoraGo para editar esos tiktoks pero dejadme para... a ver, mataos entre vosotros mira que me lio a putazos con vosotros eh que sería que no me dejais presentar y encima tampoco me dejais presentar estoy muy rabioso mira si tengo rabia que el veterinario no se atreve a vacunarme eh no, 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 no ¿qué habéis hecho? hijo de ruptura el primer lugar bigotudo no pasa nada porque para ganar hay que ganar 4 estrellas ¿eh? nooo no pasa nada hay margen para las remontadas oh, oh, oh yo aquí me hice el truco ya esta hay que anclarse no, suéltate estoy anclao eh, hacemos un truñecito no, espera, espera, tienecito, tenecito espera yo me agarro aquí a la balanilla aquí, no, esta no, que esta suelta aquí usted esta a mi ist outsider no yo no sabe sive suelta está suelta vale, vamos nooo no, no, no no, suelta no x2 si que esta suelta ah muy malo suéltate esta suelta vamos a morir aas no no que nuestros no muérete muérete yo me muero Estoy tratando de dar cabezazos ¿Cómo hacéis para pegar cabezazos? Eh, así Hay una forma de dar cabezazos que es Esta, te da una patada Patada mortal, toma, toma Toma, toma Toma, toma Y se levanta ¡Ay! Fuera Fuera Toma tu saco Te da una patada así también No, a mí no me ha hecho cabezazos Toma Hay que agarrarse Ay, ay, ay Espera, espera, que me muelo ¡Me cago en todo! ¡Es mi victoria! ¡Soy el mejor! No es nada porque de aquí no me pasa nada Mira, donde estoy Ah, pues voy a por ti, voy a por ti ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es mi momento! ¡Adiós! ¡No! ¡Me cago en todo! ¿Qué? ¿Qué rata? Me caigo yo Me caigo, me caigo No, no, no si te tiro ¡Suéltate! ¡Suéltate! Vale, 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 vale Salimos de aquí, salimos de aquí, no pegues, no pegues Vamos a salir juntos, salimos juntos de esta ¡Me suelto! ¡Me suelto! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡He ganado! ¡Estoy tan gordito que no quepo por las aspas! ¡Qué rapa! ¡Qué raposo! ¡No me cabe el trasero por las aspas! ¡Eso es del chocolate! ¡Qué raposo! ¡Esta es mi especialidad! Aquí puedo trepar, no, déjame, déjame Voy a trepar, voy a trepar Eh, tía ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Pura, pura, pura! ¡No! ¿Por qué se cae? El anuncio es de mala calidad ¡Esto es lo de spam! ¡No que hago yo! ¡Ala! ¡Sombros! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hai que trepar! ¡No! ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hay que trepar! ¡Ayuda, ayuda, chicos! ¿Me sacas? ¡No me estas ayudando! ¡Me estas intentando matar! ¡Vues! ¡Vua, venga! ¡He regresado entre los muertos! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No es no inconsciente! ¡No, no, no! ¡Salid de aquí! Me vas a pegar a otro lado que se va a caer la estructura me vas a otro lado Noooo Malditos gordos Oyeo sal de aquí A ver a ir de esa liga solo queda pues nada vale y para eso me venís a molestar dejadme en paz Uh aquí se ve quien es el nupe eh Solo hay uno que conoce al gui de estrellas Uh Hay que vengarnos rato vamos a vengarnos Nooo, yo me vengo de ti No, 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 toma No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, 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 ay Pregúntame que pisa o no, que piso Que piso más, señor Mi pie imbécil, estás pisando Que no, que no estoy pisando Voy a romper el vidrio con tu cara y luego te voy a lanzar al vacío Pues que buen tiempo hace Oye, esperemos que un rato no esté intentado Está rompido los cables, hay que irse Hay que irse, corre hay que cambiar el ascensor Hay que cambiar el ascensor Está rompido los cables Nooo Se empate No, 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 porque salte del ascensor Le salte a tiempo Qué tonto, se empate Casi llegar a otro ascensor había sido Una victoria ética, bueno aquí yo ya sé Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es quitar Me ayudáis con esta bandilla chicos Lo necesito No, 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 suéltame, suéltame, ya está Ya está, ya está, ya está Y ahora lo que hay que hacer es, esto es una carrera Hay que ver quién llega más alto Y ahora, más Ay, 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 que no veo nada Me voy, me voy, me voy aquí Ay, 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 que hizo Bueno, adiós Mayo No, 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 no Y ahora hay que romper al timba Y triturarlo porque está roto Está descompuesto el timba Que yo voy perdiendo, que yo voy perdiendo A por ratos A por ratos No, 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 ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, no, no Huir nunca fue la opción Todos, todos, todos No ha salido perfecto, no la sueltes Bien, adiós Adiós Ayúdale Voy ganando Llevan dos estrellas Soy una estrella Si llego a cuatro gallo Eh, sabéis que aquí hay Mirad, mirad, metéis por el tobogán este El tobogán que os baja al segundo piso Ay, ay, metíte por el tobogán Al tobogán, no He ganado Vamos al segundo piso, corre al tobogán Vamos al tobogán Yo me conozco, yo me conozco este mapa Eso no funciona así No me sueltes No me sueltes Robert A la de tres, a la de tres saltamos Levanta los brazos, levanta los brazos A la de tres saltamos Dos, dos, tres Ay, 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 ay Mira que tramposa Eso no vale Que tramposín Que voy ganando de paliza Tres estrellas Todo sea por Mike Chicos Bienvenidos al infierno No, no, no Dejadme en pal Voy a arrancar una barandilla Y os voy a pegar con ella Uno al infierno El infierno Me pierdo primero ¿Qué es eso? No vale, no vale No vale Y el otro al infierno ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no Ha sacado sus pasos ¡Sí! Ha sacado sus pasos De la venganza Hombre, Simba, eres el mejor de todo Mira, una pirámide ¡Una y gano, una y gano, una y gano! ¡Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Como que yo voy a ir... Yo no quiero ir con vosotros Nos vemos, Timma Adiós Y que nadie venga aquí a mi sitio Voy a quitar la pasarela Ay Si es que ganáis Uy Pero si me ha tocado contra el noob ¿Será que esta es mi vizonia? ¿Ya? No, porque yo me voy a acanchar aquí. Y nadie me va a mover. Me voy a acanchar aquí. Voy a romper los cables. Mira, mira, mira. Con mi furia violenta. Un cable fuera. Otro cable fuera. No, 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 no. Yo me engancho aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja! Bueno, igual, una estrella. Tampoco pasa nada. Bro, ya me va ganando el team. ¡Toma tres! ¡Toma tres! ¿Por qué no ha dado tres? ¡Toma pringao! ¿Pero qué? ¡Soy el mejor! ¡No, loco! ¿Pero qué, Tongo? ¿Cómo qué? ¡Tres puntos por ganar una vez! ¡Fuera del barco! ¡Fuera del barco! ¡Fuera del barco! ¡No te resistas! ¡Trapa! ¡Míralo! ¡Poso! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡No huyas, cobarde! ¿A dónde te estás yendo? ¿Pero cómo que…? ¡Pero qué cobarde! ¡¿Dónde vas?! ¡No sé! ¡Dimba! ¡Dónde vas! ¡Sí te tengo! ¡No huyas, perro! ¿Qué? ¡Lo agarro del calzón! ¡Lo estoy agarrando del calzón! ¡Mi calzón! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está el, el, el otro, el otro campero? ¿Dónde vas a buscarlo? ¿Qué? ¿Dónde vas a buscarlo? ¡Eh! ¡Yo quiero aquí la jaula! ¡Yo quiero aquí la jaula! ¿Tú quieres la jaula? ¿Quién se mete en la jaula conmigo? Como un animal ¡No, pero no eches al marco! ¡Se va al marco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba y tiburones! ¡Para arriba! ¡Estás lleno de tiburones en la jaula! ¿Qué?! ¡Qué! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Voyes estar vivos? ¿Estoy los más listos? ¡Venga, para arriba! ¡Vale pues déjanos aquí! Por mi niño me puedes dejar aquí ¡No! ¡No toques! ¡No toques la palanca! ¡Déjannos aquí! ¡TIBA! ¡Oh! ¡Se ha colgado! ¡Ay! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! aquí estoy bien aquí estoy bien aquí no entra nadie en mi jaula en mi jaula en mi jaula súbete a la gancho si quieres en mi jaula aquí no entra nadie no que no empujes la jaula no vale empujar la jaula que os va a acabar el tiburón aquí viene los tiburones nooo mira que se ha librao oye eso es legalisimo tenias que estar muerto eh me han comido toda la boca me han arreglado la cara me ha arreglado lo que no te hace tu novia te lo hace un tiburón te come toda la boca jajaja porque no tiene pero tiburón si tiene esta jaula es mía que no puedes entrar oi 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 hay que darme a salir si esta hundiendo el barco hay que darme a salir de aqui quiero salir de la jaula timba ayúdame a levantar la jaula timba ayúdame a levantar la jaula hay que chute el barco hay sali hay salito ¡Que juega! ¡Sálvese que esto es como Titanic! ¡Vamos! ¡Apantote en el barco, Capitán! ¡Lárguete de aquí! ¡Esto es como Titanic, tío! ¡No, pero aquí se ha caído el agua! ¡Esto queda entre tú y yo! ¡Esto es tú y yo! ¡A la popa! ¡A la popa! ¿Qué decían? ¡Jack! Dime, Rose ¿Estás enamorado de mí? ¡No! ¡De hecho quiero que mueras! ¡Quiero que seas pasto! Mira, mientras tú atrasas los tiburones yo me voy nadando a ese faro de ahí a la... ¡Eeeeh! Todo lo que llega hasta el horizonte será tuyo alguna vez Hay a, ay... ¡ijoiodo! ¡ know! ¡No, no! ¡Que me caben el Tiburón! Creo que he ganado ¿Ojetes estás inclinando mucho? ¡Me están matando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no quiero ser del pastito de tiburones! Ven aquí ya! ¡Ven al pastito! ¡Voy, Rose! ¡기�urnos! ¡No, no! ¡Ay! ¡Acompáñame! Pero, Jesús, ¡¿Quieres morirte ya! Todo esto es del horizonte hoy día será tuyo Lo que es el horizonte No, que me cago en el tiburón Me cago en todo No lo que he No, no Qué suerte tienes Mike and Crack Bueno chicos pues que os cag... Adiós ¡Suscríbete!